hola muy buenas family team como veréis vamos a hacer unas gambas al ajillo al brandy flambeadas fijaos que tenemos una guindilla unos ajos que ya hemos picado y vamos a preparar en la sartén normalmente se hace una de barro pero yo la de barro no la utilizo solamente para emplatarlo he echado la gandillica que esto le da un picante muy rico y ahí tenemos en laminados los ajos esta receta se la dedico a mi señora que la quemamos en este mundo y a mi hijo que la luz de mis ojos pero como sepáis que siempre la compartimos con todos vosotros porque os queremos un montón grande y gordo pues ahí vamos moviendo que no se nos quemen los ajos y enseguida le vamos a echar las gambas peladas añadimos un poquito de sal y la vamos sufriendo que coja el sabor de los ajos y de la guindilla es una receta muy sencilla y sale riquísima veis vamos a ir sufriendo que se vaya haciendo bien la gambica coja los sabores de los ajos y ahí le estamos echando ya el brandy fijaos como la flambeamos wow increíble ahí a mucho cuidado no se pegue el fuego también la cocina esta que tiene una maña increíble y ya esto le deja un sabor riquísimo nosotros le hemos echado un poquito de pimentón dulce sin pimentón ya quedaría riquísima pero con pimentón dulce también que le deja un sabor maravilloso fijaos que espectáculo de gambas al ajillo flambeada al estilo brandy es increíble vamos a dejar que se sofría todo un poco bien coja el sabor y hasta así mismo ya le dejaría muy bien y ahí tengo ya el molde de barro y emplatamos hay quien le echa perejín pero yo no le echo perejín y esta es la receta que os quiero mostrar bueno ya nos vemos en el próximo vídeo chao